No va a haber un progreso Vamos a empezar a ver videos diferentes Porque era... Como que yo no podía estar pendiente de otra cosa Que no fuese el... No les he contado, pero... Oye... Estos pelitos, de verdad necesito Alguien que controle esta situación Necesito entenderlo Porque yo, al parecer, nunca Lo he entendido Está súper torcida Les cuento, mi cabello es rizado Y en el año 2012, puede ser Cuando se empezó a ser Súper popular la queratina Pues mi mamá me llevó A una prima y a mí Que tenemos el pelo rizado Hacernos esa queratina Que por lo menos a mí me cayó malísimo Porque me tumbó el pelo Me lo quemó Yo soy de demasiado pelo De cabello abundante Pues a mí eso me lo... Me lo quemó y me lo tumbó Me dejó sin pelo Durantes para arreglarme mi cabello Como una hora Hoy en día no he logrado tener Como que la cantidad de pelo que tenía en ese tiempo Pero yo feliz porque Amigos, tener demasiado pelo es... Una pesadilla Igual que no tener pelo Tener cabello es horrible Demasiado, me refiero Ahorita como que ya quiere volver a ser el mismo cabello abundante Porque tengo demasiados pelitos chiquitos Yo soy de las que se me cae demasiado el pelo Pero al mismo tiempo me crece Increíblemente Entonces, ahora he dicho lo que voy a hacer en este video Voy a arreglar, voy a maquillar Por eso me estoy usando cremita hidratante El primer paso para un buen maquillaje es hidratarte la cara Voy a comenzar aplicándome la base Con esta brochita Y con una esponjita Mi base favorita es esta De Too Faced Pour in this way Se llama, pero ya se me acabó Necesito comprarla O sea, se me acabó Que la dejé así Porque saliera todo El resto de base que quedaba Aquí no se pierde nada Ajá, mi cabello Me llevo haciendo la queratina Siempre A cada momento Y puse todos esos años Haciéndome Queratinas Alisándome el cabello Llevo ahorita como ¿Cuántos años? Cuatro años Desde el 2019 Que no me hago nada Nada, nada Tintas, nada Porque yo sí Yo sí odio mi pelo Me lo he descolorado como Tres veces Lo he pintado Me lo he cortado Por aquí Cortititititísimo Ahorita no puedo hacer eso Aunque me gustaría Porque tengo demasiado Tengo demasiado cabello Aquí arriba Y si me lo corto así Cortito, cortito Va a ser un desastre Porque se me van a esponjar Entonces Voy a ser más Esclava del secador Todavía Llevo cuatro años Que no me hago nada Ya casi está Todo completamente rizo Y necesito A alguien que me diga Mira Tú para que Tu cabello rizo Esté bonito Cuidado Que se va Bien Necesitas Usar esto Esto Y esto Porque si me pongo A revisar En internet Lo que yo necesito Voy a empezar a gastar Un montón de dinero En productos Que no me van a hacer bien Porque ya lo he hecho O sea Como que no van a ser Los productos Que encaen Con mi cabello Entonces Estoy en ese problema Ahorita Que no sé qué hacer Necesito un inserto En cabellos rizos Necesito encontrar Esa persona Que me diga Mira Lo que tú necesitas Para tu cabello Es esto En estos días Como que vi A una chica Que tiene el cabello Espectacularmente rizo Me ha sido hermoso Y vi unos productos Que recomendé Me los compré Pero No sé No sé No sé De verdad Que yo con el pelo Nunca Mi pelo Nunca lo he entendido La verdad Y a mí me gusta El pelo rizo Me gusta como Me queda Cuando Está Medio húmedo Porque no está Tan esponjado Pero después Como que El frizz Hace que Todo se dañe Y siempre termino Con el secador Secándomelo Porque no me lo hizo Y ahorita tengo El cabello Súper sano Porque llevo No sé cuánto tiempo Sin planchármelo Ya perdí La cuenta Creo que llevo Ya como un año Más de un año Sin plancharme el cabello Las puntas necesitan corte Necesito cortármelo Eso sí Pero a mí me da miedo Porque no tengo un sitio Aquí En donde Yo diga Mira Confío en mí Plenamente Mientras siga Arreglándomelo yo No va a haber un progreso Amigos Yo soy experta En Maquillaje Me voy a ayudar Por mi instinto Yo siempre quise Hacer un canal De YouTube De maquillaje Pero yo no me sé Maquillar Así como que Wow Se maquilla buenísimo Lo intenté Una época Pero no Y de hecho Me obsesioné Demasiado Con el maquillaje Era como que quería Maquillaje demasiado Lo que me di cuenta Que no era necesario Si ustedes no saben Lo que tenía Un Un maquillaje Las paletas de sombra Estas Duran 24 meses ¿Ustedes creen que en 24 meses Se van a poder acabar Semejante paleta de maquillaje? Yo llevo con esto Yo no sé cuántos años Yo creo que como 5 años Una cosa así Sin exagerarles Es como que Si tú Te pones a comprar sombras Que Todas sombras Que se te pasen Por el frente Que a ti te gusten No No vas a acabar Tener las sombras Yo no he buscado Las Consecuencias De usar Maquillaje vencido Porque Todo Dura Que si Bueno Las sombras Que son más Dime que duran 24 meses O sea Dos años Esto dura 18 meses Ano medio El bronce Dura 24 meses Bueno Dos años Esto tiene menos de dos años Pero si yo me pongo A ver Las fechas de vencimiento De los productos Que tengan Yo creo que votaría La mayoría Esto dos meses Yo tengo más de dos años Con esto Y esto Debe ser lo mismo Porque es la misma marca Yo no buscaba Las consecuencias De usar Maquillaje vencido Pero yo creo que no No son muy buenas Y si yo me pongo A hacer la limpieza De lo que tengo Vigente ahorita Yo creo que me quedaría Sin maquillaje No es necesario Comprar tu maquillaje Porque de verdad No dura Tanto tiempo Menos que te maquilles Demasiado Que maquilles A muchas personas Que siempre te la vas Maquillando No sé A tus primas Tus migas Y me voy a poner Un poquito De sombra Que no es necesario Que usen Cosas específicamente Para las cejas Si una sombra Marrón oscura Vamos a ver esa Con esta sombra Va a ser el mismo trabajo El mismo Quiero empezar A usar las cejas Más gruesas Yo siempre que voy A sacármelas Me las dejan Más delgadas De lo que yo quisiera Quiero Empezar a usar Las cejas Aquí Sobre todo Aquí Más gruesas Yo por eso estoy Dando que me crezcan Para que Cuando vaya La próxima vez Decirle Chica mira Déjame esto Grueso Solamente Límpiamelas Alrededor A ver Qué tal se ve Y las últimas veces Que he ido Sacarme las cejas Lo he hecho Con hilo Y es lo máximo Es el día siguiente Amigos Ayer no pude seguir Grabándoles el video Porque tuve que salir Corriendo A una cita médica Y no me iba a dar tiempo De terminar el video Hablándoles como quería Así que hoy Terminamos con Un peinado Que me voy a hacer Ya antes me estuve Maquillando Porque voy a ir a hacer Un par de diligencias Me voy a hacer Un peinado Así como que Una cola Con unas trenzas Así que Acompáñenme Les estaba diciendo Que Bueno Les quería decir Que ahora En el canal Vamos a ver Vamos a empezar A ver videos Diferentes Porque Es eso Quiero hablarles Sobre otras cosas No solamente Sobre plantas Obviamente El El canal El tema principal De este canal Son las plantitas Pero también Quiero mostrarles Un poquito Más Sobre Sobre mí Hacer este tipo De videos A mí me gusta Muchísimo Y no quiero dejarlos De hacer solamente Porque Hable de plantas En mi canal A mí me encantan Ese tipo de videos De arréglate conmigo Y tal Y quiero hacerlos Quiero hacerlos Y no me quiero frenar Solamente porque Mi canal Sea De Maquillaje De Plantas Les quería contar Y hablando un poquito Sobre plantas Que Los avances Que hay En la habitación De mis plantas Con Las plantitas Que tenía Del año pasado Súper Maltratadas Las estoy Recuperando Las estoy Recuperando Yo ya les había contado Que El año pasado Pasé Por una Etapa Súper complicada Unos meses Muy Muy Difíciles Que Hicieron que Yo no estuviese Cuidando Correctamente Mis plantas Saben Era Como que Yo no podía Estar pendiente De otra cosa Que no fuese La situación Que tenía Aquí en mi casa No les he contado Pero Fue Que mi abuelo Vino a visitarnos A mi esposo Y a mí Vino a pasar Unos meses Aquí Él vive en Venezuela Yo vivo aquí En Tenerife Él es canario Y quiso Venir a pasar Un tiempo Aquí en su tierra Resulta que Él vino Muy enfermo Nadie Sabía nada Lo llevamos Al médico Aquí Y resulta Que Tenía Pues Una enfermedad En donde No había Nada que hacer Tuvo que Reírse Mi abuela Y mi mamá De emergencia Porque Él había Viajado Solo Estábamos Mi esposo Y yo nada más Con él Entonces Nada Lo más importante En los últimos momentos De una persona Estar con su familia Y Bueno Eso pasó Estuvo con Su familia Estuvimos con él Hasta Sus últimas Horas de vida Y Bueno Pasó Bueno Me estoy haciendo Son puras trencitas Lo vi en estos días En TikTok Y me encantó Cómo quedó Cómo les quedó A una chica Que peinaba Es Una cola Con trenza Básicamente Yo espero que les guste Este tipo de videos Vamos a ver Cómo Cómo se comportan Las estadísticas A mí me encantan Yo soy de las que Voy a pasar Mucho tiempo Viendo Alguien arreglarse Me encanta Y desde chiquita Saben Yo Era como que Veía a mi mamá Arreglarse En el espejo Y me quedaba así Viendo cómo se maquillaba Ok Creo que me quedó Como que muy Muy arriba Quiero que Llega hasta abajo La trenza Bueno Vamos a intentar Con otro Quiero empezar Hacer peinados Que se vean Super cool Para los videos Me gustan Los peinados Vamos a ver Cómo queda Esto Es timbretto Ok Hasta ahí Estoy usando Liguitas Transparentes Ok Aquí van Estas dos Me gusta Me gusta Estaba pensando Ahorita mientras me quedé en la trenza Que el próximo Video Va a ser Sobre El review De la vitrina Me he dado cuenta De una cosa Y es que La humedad Ambiental En plantas Tropicales Es tan Importante Como Cualquier otra cosa Para las plantas Se acuerdan que Yo les he dicho Que Yo no soy buena Cuidando a las monstruas Deliciosas Porque no me crecen La planta se ve Super bien Pero no me crece La última vez Que me di una hoja nueva Fue hace como Año y medio Bueno Les cuento Que yo tenía un esquejito De monstera Que lleva tiempo Ahí Como que En el sustrato En un sustrato mineral Que le puse Y Con tan solo Un mes De tenerla En ese invernadero Tiene como Tres hojitas nuevas Ese que Y un montón de raíces O sea Imagínense Lo importante De la humedad Ambiental Para esa planta Por eso es que Mi monstera Grande no me crece Porque le hace falta Humedad ambiental Y yo pensaba Que era cosa mía Que no sabía No sé Cómo regarla Cada cuánto tiempo Y resulta que A la niña Le gusta Es la humedad Y yo no Se la estoy proporcionando He ahí El detalle De mi monstera Deliciosa Eso se lo voy a mostrar En el próximo video Espero que a ustedes Mujeres Que ven mi canal Porque yo sé Que la mayoría Son mujeres Les guste Este tipo De videos Y honestamente Que sean Muchas mujeres Me encanta Y mujeres adultas No tengo muchas niñas Pequeñas Incluso Mujeres más grandes Que yo Es que obvio Las personas Que son aficionadas A las plantas Suelen ser personas Que ya Son grandes De hecho Es raro Que una Veinteañera Como yo Le apasionen Tanto las plantas Ok Yo creo que Ya hemos terminado Con esto Oigan Me encantó Me voy a poner La espalda Para que vean Como se ve Que bonito Yo espero Que este video Les haya gustado Nos vemos En estos días En un video nuevo Adiós